Redondito, redondito, sale sol bien tempranito Muy brillante, me da su calorcito Se parece a mi carita redondita y sonriente El sol cada día está de frente Se siente el ambiente con mucho calor Brillan sus rayos con mucho furor Redondito, redondito, sale sol bien tempranito Muy brillante, me da su calorcito Se parece a mi carita redondita y sonriente El sol cada día está de frente El día está claro y con mucho color El sol brilla fuerte y me da mucho amor Y me da mucho amor Redondito, redondito, sale sol bien tempranito Muy brillante, me da su calorcito Se parece a mi carita redondita y sonriente El sol cada día está de frente Sonríe temprano al amanecer Se va muy contento al atardecer Redondito, redondito, sale sol bien tempranito Muy brillante, me da su calorcito Se parece a mi carita redondita y sonriente El sol cada día está de frente Se siente el ambiente con mucho calor El día está claro y con mucho color El día está claro y con mucho color Brillan sus rayos con mucho furor El sol brilla fuerte y me da mucho amor Y me da mucho amor Redondito, redondito, sale sol bien tempranito Granito, muy brillante, me da su calorcito Se parece a mi carita redondita y sonriente El sol cada día está de frente